Un informe que se ha conocido esta mañana, que es el informe anual de la OCDE sobre educación y España no sale bien parado. De nuevo, Nerea. No, Miriam, vamos a ver esos datos que nos deja este informe de la OCDE, donde lo que confirman estos datos es que España tiene más jóvenes que no tienen estudios secundarios o, por ejemplo, también tiene más jóvenes repetidores. Se multiplica por tres, en este caso tiene el triple de repetidores en secundaria que otros países, que los países de la OCDE. Otro de los datos significativos es que también hay más estudiantes por aula, 24 estudiantes en la educación pública y 26 en la educación privada, frente a los 21 y 20, respectivamente, de la Unión Europea. Y en cuanto al profesorado, también una cifra significativa y es que desempeñan en la enseñanza directa un 20% más de horas, 854 horas por curso, frente a las 703 del resto de países. Estos son solo algunos datos, pero también otro significativo podría ser que el 17,8% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Gracias, Nerea. Hablamos con Ricardo Cibera, director del Colegio del Espartidero. Hola, Ricardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que sorprende el tema de los repetidores, llama la atención. Hablamos de secundaria. Es verdad que ahora estamos hablando con usted, que es director de un colegio de primaria, pero bueno, al final, secundaria es la prolongación de la primaria. Se supone que igual es que no van preparados si repiten tanto. ¿O qué ocurre? ¿Qué nos diferencia del resto de países de la OCDE para tener este dato tan feo? También dirijo secundaria, en la etapa de secundaria. Somos un centro público integrado que también tenemos secundaria. Ah, correcto, correcto. Muy simple. O sea, que te puedo decir un poco lo que sería el contexto más real también en nuestra comunidad autónoma. Evidentemente, los datos son los que están ahí. El índice de repetición, sobre todo en la etapa de secundaria, habla bien a las claras de los valores tan altos en relación a los países OCDE. No es porque no vengan preparados de primaria. Al revés, vienen y vienen muy bien preparados, pero hay muchos aspectos a tener en cuenta para mejorar lo que sería nuestro sistema educativo, partiendo de esos elementos, como ya marca el propio informe OCDE, en el que se establece sobre todo la reducción de ratio por aula. Estamos hablando de que en España, en Aragón, estamos a una ratio de 27 alumnos en la etapa de secundaria, 25 en la etapa de primaria y 22 en la etapa de primaria. Y eso podría ser uno de los factores que también se nombran en este informe, como digo, a sumar otro tipo de factores que evidentemente podrían intervenirse para mejorar estos datos. Bueno, luego llama la atención también el tema del número de alumnos. Evidentemente, si hay menos alumnos, hay más calidad educativa. Cuantos más alumnos, más difícil. Llegar a poder dedicarles el tiempo que se merecen cada uno de los alumnos y alumnas. Desde luego. Uno de los principios fundamentales de la educación es la individualización de la enseñanza. No tenemos que dar a todos café con leche para todos y unificar estrategias pedagógicas globales, sino que tendríamos que partir. Y de ahí ya se desmarca este propio informe en el que habla bien a las claras del buen trabajo del docente español, del docente también, evidentemente, autonómico, en el que la preparación de las clases, la programación y además el aumento también en la docencia directa de atención a alumnados, estamos muy por encima de países OECD. Evidentemente, tenemos que trabajar sobre esos valores y desde luego que por parte de los equipos directivos y los equipos educativos no va a ser. Bueno, es que además se reflejan esas cifras que los profesores españoles trabajan más que la media de los países de la OECD. Sí, la gran mayoría ya sabéis que esto es vocacional, evidentemente hay un componente vocacional y emocional muy fuerte a los que somos docentes de toda la vida, pero en ese sentido sí que es cierto que la verdad que todos los compañeros lo que establecemos es muchas horas de preparación, muchas horas también de formación, también en nuestros periodos vacacionales, un periodo descanso o periodos no electivos, para intentar garantizar lo que comentaba antes, esa nivelización de la enseñanza, atender las necesidades educativas específicas de cada uno de nuestros alumnos en nuestro grupo de referencia, en nuestros centros educativos y mantener sobre todo una alta calidad del sistema educativo. Pues Ricardo Cibera, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por habernos valorado este informe y mucho ánimo con este nuevo curso que comienza. Gracias a vosotros. Un saludo. Muy rápido, tenéis un minutito para valorar estos datos del informe y también lo que ha dicho nuestro experto. Darío. Bueno, además internacionalmente también hay un elemento que aquí es muy común, pero que en otros países no lo es, y es esa decisión que en ocasiones se toma, bueno, también porque en parte lo dice también la normativa, que es la de que una persona tenga que repetir, de que un niño o una niña tenga que repetir el curso. En ocasiones, bueno, igual no estaría tan justificado y eso también daría cuenta de unos datos tan elevados. Podrían tomarse medidas compensatorias, que en caso de que contásemos, de que los colegios y los institutos contasen con los medios adecuados, esas medidas compensatorias permitirían al final evitar ese número tan elevado de repeticiones. Y del mismo modo que Graciano antes y también Óscar hablabais de la productividad en el ámbito laboral, no está de más también que nos planteemos si los niños y niñas españoles pasan quizás demasiadas horas en el colegio, porque ese también es un asunto relevante. Bueno, pues ese asunto lo vamos a ver.